Pero bueno, ahora redondear, porque sé que te gusta el tema de las estatuas, Osvaldo. No sabemos qué pasa con la de River, de Gallardo y que hablan de la historia. Si la gente irá a tocarle los huevitos para tener suerte, ¿no? Por ahí, digo, tenés un examen jodido, decís, bueno, me voy, paso por Núñez antes, toco los huevitos, como hace en Estados Unidos. Y bueno, por ahí, de golpe, pasa eso. O tenés una entrevista de trabajo, decís, voy, paso, manote un poquito. ¿Sabés que se dice lo mismo de mí? ¿Por qué no? ¿A vos también traes suerte? Sí, me toca, me toca, me toca, me toca, me da más traes suerte. No, no, mirá que mucha gente le dio resultados, eh. Mucha gente le dio resultado. Che, mirá lo que propone, lo que está promoviendo. ¿En serio? Osvaldo dice que los huevos entran suerte. A mí me va a hacer, viene y me toca los huevitos y le da suerte, me dan todos. No, no. No, estás enfermo. Baconos de puta, vos debás buscarlo, Fli, te aparece en Twitter, boludo, está ahí la risa. ¿Dónde tiene la mano Fede? Fede. Baja la arma, Jerzo. Baja la arma, Jerzo, por favor. Hay otras estatuas que son muy buenas y que estaría bueno compartir ya que estamos hablando de estatuas. La primera. Mirá. Mirá qué estatua. Salió bien parado Gallardo. Pero es una mezcla de... Bueno, tiene el corte de pelo de Chiquitapia. Sí, sí es parecido. Y la parecía de Osvaldo Armido. No, me parece que, claro, es ser reciente después de hablar una tarde con Osvaldo. Claro, La boca de Maxi Diorio, el peinado de Chiquitapia y los ojos de... No lo saco ni loco. No sé de qué es bueno. Pillud, ¿cómo no? De Pillud. Tiene cositas de Pillud, ¿eh? Pero bueno, estuvo cerca, estuvo cerca. ¿Hay otra más? ¡No! Mirá, el Pulgar Rodríguez parece. No sabemos si el Pulgar Rodríguez y es la tota Maradona. Estamos ahí viendo quién puede ser. ¿Sabes lo que estoy viendo? Mirá la cara de la Copa del Mundo. También, boludo, parece el Che Guevara. Es Dalí. Claro, más Kama Gandhi, boludo. Es el patón Bausa, boludo, de la Copa del Mundo. Tupac, boludo, parece. El rapero. Tremendo, tremendo. con corticoides es también, ¿no? Sí, sí, está en un tratamiento. Me la musa de cebollita. Que viene el chat, que viene el chat ahí aportando. Bien, César, bien, César. ¿Tenemos más? ¿Tenemos otra más? Bueno, esto es real, ¿eh? Esto es metidación. La buena. Él pasó hace un ratito a tocarle al tigre para agradecerle. Este tigre es versión Walking Dead, ¿no? Este podría ser también como Insuba, ¿no? Insuba con COVID. ¿No? Sí. Me cayó Insuba. Bueno, raro, raro la estatua, pero bueno, es arte peruano, ¿no? Arte abstracto, no sé el culo. Norma Ponce. Yoda. ¿Cómo suma? ¿Qué viene el chat apoyando esta sección? ¿Qué viene el chat? Me gusta. Johan Craig después del crack. La novia de Chucky. No estás tremendo, pero parece maléfica, parece maldita. Tremendo. Tenemos más. Acá, Radamel Falcao le hicieron la estatua a Scaloni, no sé por qué. O sea, te pidieron un Falcao y les entregaron un Scaloni. Y ganas. Escaloni en modo Cristo Redentor, porque está como... Y colorealo, ¿no? Colorealo como quiera, como que te dieran en blanco y le ponen a la cabeza a la que quiera. Es Scaloni, boludo. ¿Se acuerdan los muñequitos de Coca-Cola, los que venían cabezón y todo eso, que no tenían mucha... No, por ahí lo que tenían que hacer era pedir la estatua a Scaloni y por ahí le hacen la de Falcao, ¿no? Por ahí había que pedirla al revés. Qué hombre tigre, Dicen que hice la peli de Meteor y se agacharon. Volvele voluntad, grita el chaco. Llegó Falcao ese día al homenaje y preguntó, ¿y mi estatua? Una de las mejores para mí es la que viene ahora. Y la pintaron, dice. Atentos a esta. A ver. No, 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 no. Tiene la mola, la mola es Jiménez. La mola es Jiménez. ¿Qué quisieron hacer? Esto es real. O sea, estamos de acuerdo que esto es real. Es el toposillo con perro. Esperando crema pastelera, ¿no? Está así, mirando para arriba. No, lo bueno que ya agarró la cabeza y saldrá como diciendo esto. yo creo. No, 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 no. ¿Qué me hicieron? Jair Sinio es. Era activa que lo cortaron los huevitos, Para ver si solo... Se parece más a Jair Sinio. La mola que pone la gira, dice. ¿Y tenemos alguna más para ir cerrando? Mohamed Valderrama. No. Qué espanto. Esa es la pintura que hicieron corregir. Aparte, la verdad, que quedó medio de forma. ¿Esa de Diego? Esto es, claro. La pullada de sol se derriteó. Es el chino. Si el Chiqui Tapia dice que es Maradona, es Maradona. ¿Estamos de acuerdo?